Esta madre de familia llevaba a su pequeño en brazos y estaba por ingresar a este centro educativo inicial en Guaral, cuando dos delincuentes armados llegaron a bordo de una moto y le apuntaron con el arma, sin el menor reparo. La mujer cayó al suelo al recibir un impacto de bala y junto a ella cayó al piso también el pequeño. Los dos delincuentes le quitaron la mochila que llevaba la madre de familia y le arrebataron además 200 soles. La mujer fue auxiliada y la llevaron junto a su hijo al hospital de Guaral, donde fue estabilizada. Recibió un disparo en el brazo y quedó con un severo golpe en el tórax. Ocurrió a las 4 de la tarde cuando padres y madres de familia de este colegio iban a tener una reunión de aula. Una situación que alarma a los vecinos, pues a esa hora había otros niños. Vienen la presencia de la policía ante este violento asalto. Cámaras de seguridad son estudiadas para dar con la ubicación de estos delincuentes. ¿Cómo no indignarse cuando empujan a esta madre que viene con un bebito en brazos? La tiran al piso y lo peor, Mónica, amigos, le disparan. Le disparan, ella ha tenido que ser auxiliada, pero todo ocurre en la puerta de un local de inicial. Porque estaba a punto de entrar para ir a una reunión de padre de familia porque tenía a su otro niño dentro de ese centro escolar. En una circunstancia absolutamente a plena luz del día, esto ha sido a las 4 de la tarde, ¿no? Y ningún código, porque antes incluso los delincuentes podían tener algún tipo de códigos. Hoy no los tienen y desenfundan las armas y están dispuestos a matar. Esta señora ha recibido un impacto de bala, tuvo que ser conducida al hospital. Felizmente la criatura está sana y salva. Pero esta es la circunstancia de todos los días.